¡Temales! ¡Ya estamos por aquí! Hoy jueves y a Spud nos ha metido una Evo bastante guapa que se llama Magic Knights o bueno, no sé, Noches Mágicas o algo así Cuesta 800 FC Points o 50.000 monedas que la verdad es que bastante lo que pasa es que es verdad que yo, cuando veis un vídeo mío de Evo, es que son buenas, porque aquí hay un montón de Evos lamentables que nunca las subo pero cuando digo, ojo, ojo que hay cositas me apetece subirlas Así que hemos hecho aquí una pequeña selección que por cierto quiero avisar que durante un tiempo voy a estar haciendo directo aquí en Youtube, en esta plataforma, hoy mismo estamos aquí haciendo directazos y ya sabéis chavales, dadle a suscribirse y me seguís y estáis ahí en los directazos, ¿verdad que sí? Ya tenemos por aquí el nuevo FC25 y todos queremos las mejores cartas del juego y un equipo de enfermo para el nuevo FUT Champions, pero abriendo sobres no sale nada, porque no sale nada, te dejo en la descripción la mejor, la más segura y la más fiable página de monedas, lo hace automáticamente y también las puedes vender, y no olvides no olvides tu código de confianza código Lambert para unas monedacas tremebundas A ver, ¿qué hemos seleccionado por aquí? Timo Werner, ¿eh? Timo Werner, ojo, eh que ya le mete un 84 de tiro, que si ya tira bien esta carta, ojo, eh, y con 91 tampoco hace falta como que corra mucho más, puesto que con 91 va que chuta, ¿no? Hay 3 y 4 4 de pierna mala, se quedan mal las 3 de skills bueno, qué malo, si nadie hace skills, pues 4 de pierna mala está bien, 84 de tiro está muy bien, y le mejora también un poquito el pase, ¿no? Yo creo que Werner no es una carta muy a tomar en cuenta para mí la mejor, probablemente no Salma para Yuelo, ojo Salma, eh ojo Salma que le mete 5 puntos de tiro le mete también 3 puntitos de pase, que le quedan riquísimos, y además mola porque son cartas que puede tener extremo izquierdo, o sea, perdón, también tiene la posición de delantero, por cierto, le mete el rol de Poacher este, que es el de cazagoles, ¿no? Aparte le mete el playstyle no el plus de Tribela, pero sí que le mete el rol plus de de cazagoles, creo que es. Endriki que está diciendo, tíos, que me ha salido antes o cochas, héroes, embapés y tal yo creo que Endriki no me ha salido aún todo el juego. Se quedaría así 89, porque no le sube más el ritmo ¿vale? Llega hasta ese 89 pero sí le sube 5 puntos de tiro si ya la carta de Endriki, Endriki cuando este año le metan una carta de promo, va a ser un pepino, ya os lo digo porque va volando esta carta, la carta base, ¿no? 4 y 3, no me parece mala opción, ¿eh? No me parece ninguna mala opción y, hombre, también es que, de verdad, que esto de ir metiendo la Ultimate Edition Evolution yo creo que ya no tiene mucho sentido, puesto que todo el mundo las ha gastado, o casi todo el mundo entonces se quedaría así, ¿no? 81 de tiro 64 de pase no creo que fuese por Endriki ojo que esta es posible que sí que me parezca de las mejores, no sé si es la mejor pero, junto por habla que hemos visto, junto a Werner y tal es que Malen siempre está enfermo ¿os acordáis el año pasado un Malen 5 y 5 que había? Que era una locura, tíos ¿os acordáis? Malen 4 y 4, 89, repito es el máximo 89 de ritmo le mete 86 de tiro 77 de pase esta carta, tíos, es muy, muy, muy top, ¿eh? Os lo digo en serio Malen va volando puede ir por las dos bandas es que, las dos bandas o delantero es una carta a tener muy en cuenta, chavales es verdad que es caro, ¿eh? es verdad que esta Evo es cara y tienes que estar seguro si te apetece hacerla Gabriel Jesús también se queda pepino lo malo de Gabriel Jesús para mí y yo no creo que fuese a por este Gabriel Jesús es porque tiene 3 de pierna mala, tíos entonces, con 3 de pierna mala, sí pero de delantero, no, no, no sé Lukman, eh, carta con 89 de ritmo le mete ritmo, fíjate que Lukman parece que corre más eh, lo tengo a ver, no lo voy a evolucionar sí, no me parece mala opción, eh aunque ojo que hay alguno más por ahí que, espérate a que acabe el vídeo porque hay alguna cosita también, eh eh, Lukman le sube a este sí que le sube hasta 89, 86 uf, 86 de regate esta carta también, esta pepina y ahora ya sabéis que muchos de vosotros pues estáis tirando por estáis tirando por la serie A por los SBCs de Turam de Varane y demás que por cierto, cuidado con el mercado puesto que ya han dado las cartas los sobres, perdón, del Preseason así que habrá que ver cartas no muy caras eh, como se ven afectadas vale, la siguiente es Colomuani que me parece muy pepino ¿por qué es muy pepino? porque esta carta para el Roll Plus que le han puesto el de Cazagores creo que se llama en español, se llama Poacher eh, tiene muy buen body type y encaja bastante bien y ya un Colomuani con 85 de tiro pues mucho ojo un ojo, un ojo digo yo un Colomuani con 85 de tiro empieza a marcar diferencias porque esta carta a pesar del 81 de regate yo no sé por qué es de esos que tiene un body type que se mueve mejor de lo que aparenta y hombre pues es verdad que la gente ya no va tanto con PSG y demás sobre todo la gente que lleva PSG es porque le salió Dembélé IF o Dembélé Normal todo el mundo que veo es por eso ¿no? pero esta carta gusta mucho a ti o a la comunidad y está bastante bien esta que va a venir ahora yo es posible que sea la mejor yo creo que estamos de acuerdo en que esta es la mejor carta de todas ¿no? es prácticamente a nivel ofensivo es Gullit Gank a nivel ofensivo evidentemente no pero es que esta carta se mueve bien ya le mete un 88 bastante escandaloso de tiro 80 de pase que es muy aceptable 86 de regate 4 y 4 que esta carta de 4 y 4 yo creo que tiene poco puesto que normalmente parece que tiene 4 y 5 no, los sobres de precisión ya los han dado así que posiblemente yo creo que esta carta es la mejor luego es verdad que la siguiente no, la siguiente no perdón ahora está Talisca por aquí que bueno siempre Talisca tiene unas buenas combinaciones y si te hace falta ir a otros años para un Neymar para el cristiano que viene mañana pues yo que sé seguro que hay alguien que se lo hace pero esta es la que yo decía que a lo mejor sí que compite porque hombre un Rashford que es verdad que el problema de Rashford es la pierna mala pero claro cuando ya le aumenta tanto el tiro y ya le aumenta tanto el pase bueno tanto ya tiene 79 que es aceptable entre comillas pero el tiro de 88 ya sí que es bastante bueno el tiro de 88 mirad excepto las voleas es que esta carta tiene 99 de potencia que para mí la potencia este año es importantísima pero importantísima así que este Rashford junto a Correa junto a Malen y junto a Werner probablemente sea de lo mejor para mí luego tenemos por aquí a Gabco que yo creo que bueno no sé habrá que probarlo porque en cuanto a Stars me parece bastante bastante pepino yo recuerdo el año pasado que hubo alguna carta de promo que era bastante buena lo que pasa es que este año no se ve en absoluto no lo sé no sé qué tal iría esta carta de Gabco la seleccionó porque hombre tiene buenas químicas holandés de la Premier de Liverpool pero hombre yo no pagaría probablemente 50k por este Gabco luego tenemos a Jibade que he seleccionado esta Jibade junto a la Playa de Demont la Playa de Demont corre 2 puntitos más tiene 85 de tiro esta tiene 88 de tiro tiene bastante mejor tiro 2 puntitos menos de ritmo sí hombre pero con 91 va que chuta y luego pase tiene 77 y la otra igual y regate 86 yo creo que es mejor esta ¿sabéis por qué? porque el tiro es mejor casi todo el mundo la quiere llevar de delantero y sobre todo tiene posición de delantero y estas son 43.000 monedas es verdad que estas son 50 UFC points pero no sé me parece bastante bastante buena Evo por eso las subo yo cuando las Evos no son un mojón no las subo paso a hacer Evos de cartas de plata que no le importan absolutamente a nadie no, no lo subo entonces selección selección Salma para Huelo bueno puede no estar mal pero probablemente no iría por esta Salma Hendricky tampoco Malen lo dejaría pensar Gabriel Jesús con 4 y 3 no Lukman F Column 1 y 5 me lo guardaría por si acaso Correa 100% Talisca F Rashford C ah esta se me la ha saltado esto es un ratoncito del área ya sé que tiene 3 de pierna mala y he dicho que tal pero es que esta carta el año pasado ya hubo una y mirad lo que mide mide 1.60 que en el juego parece una hormiga entonces claro mover se mueve increíblemente bien es verdad que hombre físicamente no es la más fuerte pero es que es enana y y eso es interesante yo probablemente no fuese a por esta Dumour May tampoco iría por Gabco Ajibade bueno es una opción no es mala opción yo creo que la mejor opción de verdad es Correa yo creo que estaría entre Correa Malen Rashford y Colomuane y Werner pero hombre si Correa se queda muy 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 de locos así que tíos dejadme en comentarles vuestra opinión es verdad que alguna gente le echará un poco para atrás las 50k lo puedo llegar a entender pero hay alguna de estas cartas que yo creo que sí que vale 50k yo creo que alguna carta que sí esta carta para mí sí que vale 50k 100% por ejemplo Malen no lo sé habría que probarlo ver gente que lo tiene el año pasado había un Malen 5 y 5 que yo que tenía muchas monedas y jugaba y demás os digo y hice un vídeo creo que ese Malen en una carta de 2 millones de monedas entonces claro dice no es que 50k bueno sí 50k pero habrá que ver el rendimiento a priori este Correa para mí yo creo que sí que merece las 50k pero de todas maneras espérate si no estás muy no sé si tienes que cambiar el equipo o no te apetece mucho pues lo piensas así que tío dejadme en comentarios qué opináis de esta Evo si la vais a hacer recuerdo vamos a estar un tiempo haciendo YouTube digo YouTube haciendo directazos por aquí así que nada chavales nos vemos en el próximo vídeo en el siguiente directazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!